Uruguay busca abrirse un mercado en Brasil con sus productos alimenticios que cada vez ganan más espacio y por eso le han apostado a conquistar a los consumidores con una política de promoción conjunta con el respaldo del gobierno en varias ferias. En esta ocasión hacen su presencia en la Cial Brasil que se realiza por estos días en Sao Paulo. Según la cónsul uruguaya en la ciudad paulista Flavia Pizano, Brasil se ha convertido en punto estratégico para Uruguay. Y estar presentes hoy aquí en este mercado tan importante estratégicamente para Uruguay como esta especialmente Brasil y la ciudad de San Pablo tiene real trascendencia. De esta manera hace presencia con su stand país en la feria que reúne bajo la marca Paraguas Uruguay las empresas O33, La Repisada, Panific, Delibetz, Montecudine y Embotelladora Serrana. Uruguay es un país pequeño, nosotros estamos abocados a colaborar con la promoción, es la tarea que tenemos, promocionar a nuestro país en la medida de nuestras posibilidades. Aceites de oliva, alimentos instantáneos y preparados y el grapamiel atraen a un gran número de visitantes interesados en conocer esta bebida y el Out Alcohol, un producto antiresaca evaluado por la Universidad Complutense de Madrid. Nosotros estamos para trabajar en conjunto brasileños y uruguayos para un mejor Mercosur. En 2012 Uruguay exportó 1.746 millones de dólares a Brasil y en los primeros cinco meses de este año el total de las ventas a ese destino alcanzó los 640 millones de dólares. La Cial Brasil reúne hasta mañana más de 500 marcas expositoras, 25 pabellones internacionales y 15.000 visitantes extranjeros.